Hola, Beli, a nombre de Cleto Reyes, de este equipo el cual esperamos que todos aprovechen, por supuesto, porque lo vas a compartir con tus compañeros. Nos da mucho gusto que hayan salido ganadores, ustedes, esta es una pequeña aportación que Cleto Reyes está haciendo en algunos gimnasios, pues que salgan al aire libre. Este año iniciamos con ese proyecto y nos da muchísimo gusto que hayas sido ganador y elegida en esta ocasión. Así es que te invitamos a que cuelgues tu costal, a que te pongas los guantes. Muchas gracias. Sí, claro que sí, para que se los ponga a sus compañeros. Me llamo Berenice Dominguez Ibarra, tengo 10 años y le agradezco a Cleto Reyes por todo este equipo. Muchas gracias a Cleto Reyes.